La Comisión de Agricultura analizó el presupuesto exploratorio del Ministerio de Agricultura 2025 para el cumplimiento de las funciones de sus distintos organismos y en especial de los recursos asignados para la seguridad de sus funcionarios. El ministro del ramo, Esteban Valenzuela, presente en la sesión, expuso que el cumplimiento del gasto va en coherencia con las líneas presupuestarias y las tareas del país. La autoridad agregó que para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias existentes, tanto desde la perspectiva de la justicia hacia los contribuyentes como la igualdad de condiciones para competir, es imprescindible una pronta y favorable aprobación de la ley de cumplimiento tributario. En este sentido, la misión del ministerio es avanzar hacia un sector agroalimentario y forestal competitivo, sustentable, innovador y moderno, comprometido socialmente con el desarrollo regional y rural. Por su parte, la subsecretaria del ramo, Ignacia Fernández, abordó el avance programático del año en curso. En esta línea destacó la implementación de la Estrategia de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, la unidad ejecutora del programa, coordinación entre INDAP y el SAC y la gestión de riesgos de desastres. En la exposición también relevó el programa de compra de trigo, la reactivación del Consejo del Fondo de Promoción de Exportaciones y la Agenda de Desarrollo Rural Interministerial. Junto con los avances en materia de personas, la subsecretaria Fernández detalló las prioridades para el año 2025, señalando que además de la actividad regular para su repartición e institutos, se priorizaron acciones como el Programa de Innovación y Fortalecimiento Institucional para la Seguridad Alimentaria, entre el Ministerio y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Visualizador de Emergencia Agrícola Siren, el Piloto Agricultura de Contrato a cargo de la Comercializadora de Trigo Sacotriza y Araucanía y Personas Segunda Fase del Plan de Trabajo que se trabaja con la Confederación Nacional del Agro-Confagro. Durante esta jornada de la Comisión de Agricultura también expusieron las Oficinas de Estudio y Políticas Agrarias o DEPA, INDAP, SAC, CONAF y la Comisión Nacional de Riego. A su vez, distintas asociaciones entregaron sus observaciones.